Asambleístas, todos, por favor, son nueve mociones, voy a hacer algo aparentemente innecesario para que no quede en dudas, el juicio está absolutamente regulado en la Constitución y en la ley, pero ya que se ha manifestado, se ha hablado de moción, consultos y todas las nueve mociones planteadas tienen apoyo. Estamos en votación, ya les advertí que vamos a votar de una en una las mociones, señor secretario. Cuando llegue el juicio. Señores asambleístas, por favor, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus curules. Vamos a proceder con la votación correspondiente a las mociones de censura presentadas por el asambleísta Mauro Andino. La votación se realizará de manera individual. Procederé con la lectura de la moción correspondiente y procederemos a la votación. Señores asambleístas, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción número uno que dice lo siguiente, la censura y destitución del doctor Benjamín Ceballos Solórzano, presidente del Consejo de la Judicatura, por incumplimiento de sus funciones previstas en la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial. Aprobada esta moción de censura y destitución, solicito se remita a todo el proceso la autoridad competente para que se revise la existencia de indicios de responsabilidad penal. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus curules. Informen a esta Secretaría si existe alguna novedad previo a la votación. Señores asambleístas, por favor. Señores asambleístas, sírvase informar si existe alguna novedad entre el registro electrónico y lo expuesto en las pantallas del Pleno de la Asamblea Nacional previo a la votación. No existen novedades. 112 asambleístas presentes en la sala, señor presidente. Señores asambleístas, por favor, consignen su voto. Estamos en la moción número uno. Censura y destitución del doctor Benjamín Ceballos Solórzano. 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 Presente los resultados, por favor. 62 votos afirmativos, 4 negativos, 0 blancos, 46 abstenciones. Señor presidente, señores asambleístas, ha sido negada la moción de censura y destitución en contra del doctor Benjamín Ceballos Solórzano. Siguiente moción. A ver, para que no incidentemos el trámite, en cada una de las mociones tienen derecho de pedir rectificación y reconsideración. Está pedido una reconsideración. No se puede reconsiderar porque no hubo mayoría. Hay cómo rectificar la votación si es que hay mayoría. Esta es una mayoría calificada de 83 votos que está exigida. Moción número 2. Rectificación de la votación de la moción 1. Yo pido la rectificación, les doy otra oportunidad. Rectificación solicitada por el presidente de la Asamblea Nacional. Señores asambleístas, se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional la rectificación de la votación número 1 que solicita la censura y destitución del doctor Benjamín Ceballos Solórzano, presidente del Consejo de la Judicatura, por incumplimiento de sus funciones previstas en la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas de sus curules. 112 asambleístas presentes en la sala, señor presidente. Señores asambleístas, por favor consignen su voto. Estamos en la rectificación de la votación de la moción 1. ilateral Namila Nacional. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas se encuentran las条 a las dos. Señores asambleístas, ayude y te sirván directo al nursemaramo, señores asambleístas, archí�angs, Presente los resultados, por favor. 62 votos afirmativos, 5 negativos, 0 blancos, 45 abstenciones. Señor Presidente, ha sido negada la rectificación de la votación de la moción número...